Hola Isabela, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre un tema sustantivo que tiene que ver con la pandemia hoy en día en el mundo. En día reciente se ventiló una discusión que se dio al interior de la Organización Mundial de la Salud, donde ante esta crisis por la distribución de las vacunas, puesto que la capacidad de las empresas farmacéuticas es limitada, incluyendo la producción de la propia Rusia del Sputnik o de esta vacuna china, esta imposibilidad para producir para el mundo, tiene una solución y esta solución escapa a la lógica del capitalismo brutal. Es decir, la humanidad piensa que no hay alternativa ante esta incapacidad de las farmacéuticas, lo cual condenaría a más de la mitad de la población en el mundo a recibir su vacuna hasta dentro de 5 o 10 años. Pero hay una alternativa y es liberar las fórmulas para que diferentes laboratorios en el mundo, en los países más necesitados, puedan producir dicha vacuna. Pero esto implica el romper la lógica de la visión capitalista del lucro de las farmacéuticas transnacionales. En el seno de la Organización Mundial de la Salud se está planteando esta posibilidad, pero que si en este momento de crisis pueda distribuirse la fórmula para que las farmacéuticas locales en los países puedan producir esta vacuna alternativa. Sobre esto reflexionemos. Es decir, no nada más es la lógica del capitalismo la única que debe premiar en este momento. Existe otra manera de percibir la realidad y esa otra manera es socializar las fórmulas de la vacuna para el mayor número de población en el mundo. Sobre esto reflexionemos.